Por ahí nos pidieron esta bonita canción, y dice así Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé de tu boca, ahora no lo voy a besar No interrumpas mi vida, yo no voy a empezar No sé de tu licencia, de los ganas de nada Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que no quiero amar No interrumpas mi vida, yo no voy a empezar La historia de siempre, el amor es de tu vez Y espero mañana comenzar otra vez No interrumpas mi vida, quiero vivir en paz Quiero empujar mi suerte, voy para la cama Yo conmigo decir, y no voy a empezar No interrumpas mi vida, una página más No interrumpas mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que no quiero amar Salen con otro colegio, asíguenos